No se han ido del todo, si aún podemos su risa evocar, su carácter y su bondad. No se han ido del todo, si algo bueno han dejado al pasar, aunque hoy ya no están más aquí, no se han ido del todo. No se han ido del todo, si recordar es volver a vivir, aún con lágrimas puedes decir, no se han ido del todo. No es el fin de la historia, son dos lados de la eternidad, ellos ahora se encuentran allá, tú y yo debemos continuar. Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices, lo que aquí tanta falta les hizo, donde están hoy les sobra. Ya no hay sufrimiento, y no existen más lágrimas, no hay pasión y hay soledad. Son libres como el viento, Dios los ha recibido, a sus brazos llegaron, hoy están descansando. En la casa del Padre, han sido recibidos, ya no tienen nada que temer, pues ya están en el cielo, no se han ido del todo. No se han ido del todo, si nos han dejado una luz, si su esfuerzo da frutos aún, no se han ido del todo. No se han ido del todo, si al pensarlos nos hacen vivir, si una meta nos hacen seguir, no se han ido del todo. Y aunque duela hasta el alma, mejor dales tu último adiós, si hace falta también tu perdón, deja ya que descansen. Ya no tengas más miedo, enfrentate a la vida, todo hombre se puede morir, tú estás vivo y te toca vivir. Y no tengas miedo, que Dios te hace más fuerte, quien ha sabido vivir. No le teme a la muerte, no le teme a la muerte. No se han ido del todo.